Llegaron las gelatinas. Yo pensé que era tardísimo, boludo. No, ya en la 1 todavía, ¿no? 1 menos 10, eso. Yo dije, todo bien, sé como a las 4 de la mañana. El Abel con su puta esquina. Lástima que no haces puntos jugando personalizada. Pero hoy pasamos jugando personalizada. Cosa que creo que no te dan puntos en la personalizada, ¿no? No, no te dan. Pero está bueno. Me suena a jugar con el Arcángel. Si, jugamos con un Arcángel. Si. ¿Dónde pongo? Ando volando para romper drones. ¡Ojo! La concha te manda a repasar, ¿eh? Hay en Twitch, ojo ahí. Preparo las agujas. Faltan 10 segundos. Hay gente que anda volando para romper los drones. ¡Jajaja! 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 Me salen dos bandidos. ¿Dónde salen dos bandidos? Ahí tenés, o acá? Este, mirá. Acá. Ahí. Ojo que está abierto ahí. Si. Pero lo abrió un compañero a nosotros, creo. No. Yo quedé. Yo quedé atrapado acá, la puta madre. Si. Quedamos todos atrapados acá adentro. El compañero no me deja pasar. No, este compañero. Te pincha. Che, anda por allá, si. Anda por acá. Entró por acá, por la puerta de acá al costado. No, me salga porque nos vamos a matar en defrazos de tres. El caballero nosotra contra asparado, compañero. El caballero nosotra contra asparado. Pero un enemigo iniciando escaneo. Cronómetro de marcha. Quietito, 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 quietito. Quietito, quietito, quietito. Y caballero se mueve ahora. Tuvo tres horas más o menos. No, 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 no. Me cayeron la ventana acá. Ojo del sitio. Ah, está la ventana abierta. Si, acá me cayeron la ventana. Estaba androñando ahí. Ah, hay uno ahí, me colgó una ventana. Y lo jugué ahí en 1.6. Le dio. Ahí lo vi. Está enfrente. No. Tiene el pixel, boludo, agarrado. Un impacto afuera. Estoy a 28. Me dejaron a 28 como bobeando. Están ganando tiró al arcángel este. Mataron. Entró Twitch, eh, Ash por la ventana. No, estaba en lío. A tu izquierda, ahi esta el bot ¿Lo viste? No, no, no lo vi Si, estaba agarrando el pixel Pa 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 Queda el ultimo atacante Hay uno ahi, ahí Cargando munición Claro, lo juega bien supuestamente, poner Ah no, nos mataron Ahí está, está en la escalera abajo también. ¿Está en la escalera abajo? ¡Ay me la saco! ¡Que sorete! A parte estábamos los dos juntos. Yo me acuerdo que este loco elegía siempre... Volvemos a los servidores brasileros. Elegía siempre a este loco. A este loco. A Valkyria. No sé si elegirme Capitao o... Un poquito lío. No, no, tío, no. Este es mejor con lío. Este mapa tampoco me gusta mucho. O sea, de las que más me gustan. A mí este mapa no me gustó... Hasta que jugué mucho. Hasta que dije mucho, no me gusta, no me gusta... Y me terminó gustando. Debemos localizar una bomba. ¿Lo mismo pasara con otras cosas? Ja 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 ja. Idiota. No lo digo, por lo tanto. Jojaja. Creo que está en el mismo lado que estamos nosotros... Si. Entró una localizada con una bomba. Ah, porque.... mismo lugar. Ah hable español. Vamos creerlo. inserción en 10 segundos no nos hicieron pijas todos juntos vamos 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 let's go el sedax está en nuestras manos bomba localizada vayan a su posición y desacta por que no te vas a aceptar no hay drift boludo claro hay gente buena onda vos todo contento por que lo acepto esta jodiendo deja de hacer el bullying mira como abre si ahora aparezco para pegar a mi siempre me la hacen esa ay cabina 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 no te pude salvar perdón a ver quien tengo aca compre yo le voy a cagar un tiro esta al lado mio el fusel me hace poner sus costas esta al lado mio entrada no con el arcangel cabaira arriba hay un mira ojo ahí en el cuartito hay un mira no lo abrís con tu drone yo estoy cubriendo la escalera por las dudas aunque cabina casi dispara lucho en aquella no puedo meterlo por aca ay boludo iba a matar el iba a romper tu drone acostumbrado a romper los drones adentro a ver si hay alguien no no me puedo destruir el mira porque me pusieron uh el compañero cayó ahí va ahí van a matar al compañero ojo no puedo entrar por ahí de ningún lado arriba nooo no puedo ser tan idiota vos nooo eso es cepo de mierda boludo se te fue la mierda se te fue la mierda se te fue la mierda mira la B estaba libre y porque no dijo antes no igual me iban a matar tenia una escopeta todo ahí no se quien tenia el SEAC no desorden desorganizacion total hicimos igual sabe quien hizo mal ahí el metal el el fuze boludo el fuze tendria que haber limpiado arriba para nosotros entrar si ya el fuze no hace nada estamos en el orto boludo por eso el fuze no hizo nada boludo no estaba al lado mio pero bueno y ahora se elige cabeiro otra vez y se mueve acá no se tiene como ver ay dios aseguren la zona y protejan la copa ahhh esta la odio boludo odio esta parte ahhh he reforzado la pared esto es fuerte que no veas te tengo eh que tenes ipo voy a hacer un suicido ya vengo, recuerde fui yo que rompí la trampilla no, pero la ventana de afuera ah, no, 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 no tenes un drone a ver hay gente ahí que anda marcado ahí, no se quien marco el jugador ahí los estoy detectando todos no tengo esta ventana, no puedo moverme escucho allá, seguí derecho y a la izquierda en esta bomba hay uno que está campeando acá hay uno si no te levantes abel como que no entran para atrás si, si, tiene un pincho ahí a ver me calambre la mano ah, hijo de puta está acá abajo él ah, hijo de puta está acá abajo él ah, hijo de puta ah, está ahí en la puerta no, el pelotudo no está haciendo nada está con la cámara y no la mueve que era el último agente aliado me mató ese o el otro? ese no está haciendo nada, en serio? no, mirálo si está con la cámara ahí como el otro va a buscarlo? bien, bien, uno, queda uno el que está afuera es el que está acá abajo de la cámara del loco este el que está afuera es el que está acá abajo de la cámara del loco este donde están apuntando es el por donde vos pusiste el pincho, Lucho de siren, no sé como se dice como se dice ah, hijo de acá ahí detectado bien los defensores eliminaron a los atacantes bien bien le salió a huevo quien era el otro equipo? como se llama? no, no sé cuál era bueno, vamos a Capitavo otra vez cual hace? el arma de Capitavo con ella mira el meta en ese le está haciendo una mierda me parece que se fue a la pija que no ni elige está inquietito no? si se fue no 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 está jugando porque una cosa no estar jugando otra cosa no hacer nada no tampoco está haciendo nada no tranquilo ahí está moviendo el el drone pero me parece que el drone ha localizado una bomba viste como estás en el arma de los G tengo que lavar no 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 ya estoy ponen loco si si Ojo que está abierto Ojo ahí Eh, miran que ¿Y esto? El 3B la vio Ojo cuando Lucho te roba la baja Abajo ¿Abajo de quién? De despertar en ti ¿Eh? A ver, miran Bien Acá hay una mira Hola Bailando Hay una mira acá, ojo Pará que tengo un bron acá Broneo Broneo ¿Dónde te mato? En serio En serio En serio ¿Te mato? No, la pared de pechito como no caí ¿Dónde estás hijo de puta? Ah Está pasándola muy mal yo no puedo creer, estamos solos Brian para quemando un par de fusiles en que bomba están acá? para mira, esta vacía, esta vacía, me va a romper el drone acá esta el dock, mira el chaleco esta ahí pero donde lo saco? tenemos que entrar Lucho para, quédate quieto ahhh como hizo para matarme de una? no, que falso boludo no, es re falso este juego es el brasilero es la puta boludo brasilero? creo que si brasilero si 9 de ping boludo para ese chiste y atacamos otra vez será posible? será posible? Dios que bronca por estas cosas dejé de jugar un tiempo el chaleco no sabe ni como me mato están arriba otra vez en el país atención el drone ha localizado una bomba y dice el trago que hace un evento que? no se que puso como hago para leer? mira las bolas llenas ese que me mato un caster el de mira se pone siempre se elimina loco tremendo drone si otra vez en ningún lugar estamos si si voy a entrar porque entramos lo último hoy Lucho viste que estamos ahí ahi paso uno bajé a uno boludo ah no encontré una bomba que dice? algo dice encontré una bomba toc toc la mira se metió ahí la mira se metió ahí la mira se metió ahí no pará como hacen? ah mirá donde está ni te arrima la cosa de Ivana que hizo Ivana que asquerosa que asquerosa está en el escudo wow boludo es yo no te puedo creer yo no te puedo creer vamos a meter la happy abel eh la verdad la verdad es que es muy no te se regalen todavía para que tiene el sedax abel está buscando el sedax que hijo de puta que hijo de puta el desactivador está asegurado loco mensaje que te acabe ehh ah Brian no puede tirar el drone la verdad si tengo un drone si no no pero yo no puedo agarrar tu drone oh oh viejo yo no estoy cero no estoy haciendo cargador Jajaja ah eso esta ahí Bryan deja a mi ventana mas a la derecha los dientes rompe en las secuenutz son las muertas pero no se la va a comer abrieron abajo arriba lo Meat Jaja pará, pará, tengo la idea, correte vamos a terminar matando, a ver está tirado en el piso, no? ahí, está ahí bien, bien, bien escúchame, detectado afuera ojo tenés que siempre ir disparando para abajo entra, entra ahí, ahí si, ¿sabes qué pasó? le pegué con el mouse al teclado esperate que quedé trabado con la mira justo hasta haber llegado el mouse por eso te digo que necesito tener más grande el espacio no importa lo importante es participar victoria sufrida viste, hay gente buena onda estoy puteando todavía por mi puto el toque ese que tuve ahí a ver todavía existe gente buena onda ¿no? eso es lo que hace bien estos juegos ¿puedo decir? si, la gente, por lo general ha estado de madrugada la gente esa porque si no tenés a cada uno que porfa